Últimamente estamos haciendo más el camino a la inversa. Muchas veces uno se termina ocupando de la fuera o de lo que supuestamente se pretende ser o lo que se pretende lograr. Creo que es el temor que tiene toda la gente, que es el temor al fracaso, el temor a quizás a la vergüenza, a no llegar a hacer eso que uno quiere. Uno proyecta, siempre proyecta y mañana me van a decir esto y es el ahora, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hay que resolver ahora? Si bien el miedo siempre está o el temor está, la idea es apaciguarlo cada vez más haciendo lo que hacemos. Es muy importante hacer este proyecto porque cuenta historias que no han sido contadas, historias de compromiso, de lucha en un contexto social y político muy hostil. Gracias por ver el video.